El desfile estuvo muy lindo, estuvo las bandas marciales, las carrozas, ya empiezan a aprender lo que es la Navidad en el Paquete Ativá y en los paquete ativeños. Dile a todos que esto ha sido un esfuerzo, hubiéramos querido colocar muchas más cosas, pero no tenemos los suficientes recursos para poder hacer más grande en este momento la actividad. Pero creo que esta actividad es bien bonita, es bien lograda para que participen más que todo los niños que vengan a ver los personajes y con su papá y con su mamá se tomen las fotografías en los sitios que hemos organizado para que la comunidad venga. De parte de la Alcaldía, pues una feliz Navidad, un próspero año, que las cosas en el año entrante sean mucho mejor y que compartamos en familia como debe ser esta Navidad y este fin de año. Inventar a las familias que encuentran a los niños manipulando pólvora, esta actividad está prohibida en el municipio de Paquete Ativá, al igual que el porte de armas, está prohibido el porte de armas, especialmente para poder tener una Navidad en paz. ¿Para qué nos buscamos cosas que no deben ser? Tengamos, como lo digo yo, una Navidad en paz, de alegría con todos, la familia, a todos los hijos, ¿qué tal un hijo que se nos queme? Eso es bien complejo desde la parte legal. El Hospital San Rafael, precisamente, las clínicas que están aquí en Paquete Ativá están precisamente pendientes de si algo llega a suceder, precisamente los familiares van a ser judicializados porque está prohibida esta actividad en el municipio de Paquete Ativá. Estamos terminando de decorar el parque, alcanzamos hoy a ser gran parte de la iluminación, faltan algunas piezas que están por llegar, hubiéramos querido tenerla toda, pero tener tan pocos recursos y tan bajos recursos, pues nos permitió poder hacer un alcance mucho mayor, pero queremos decir que lo hemos hecho con todo el cariño para Paquete Ativá. ¡Suscríbete al canal!